Yo soy paisano Me han de querer las lindas guambras de dos en dos Me dicen que dice hay unas vermejitas Que se aparecen cuando el sol ya va a salir Y unas morenitas que me han hecho pensar Que a la guambrita que hay aquí la he de dejar Y teñita, allá me voy para cantarte todo mi amor Y teñita, yo ya te doy desde mi tierra mi corazón Miquito tiene un sol grande y sus noches estrelladas Miquito tiene un sol grande y sus noches estrelladas La luna por el oriente alumbra en las madrugadas La luna por el oriente alumbra en las madrugadas Romántico ojito mío, poblado todo en canciones Que brotan cual un rocío, poemas y ruiseñores Que quien llega a conocerte No puede vivir sin verte Que quien llega a conocerte No puede vivir sin verte Yo nací en esta tierra de las bellas palmeras De cristalinos ríos, de paisaje ideal Nací en ella y la quiero y por ella aunque muera La vida yo la diera por no verla sufrir Guayaquileño, madera de guerrero Bien franco, muy valiente, jamás siente el temor Guayaquileño, de la tierra más linda Pedacito de suelo de este inmenso Ecuador Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale Como hombre de coraje, lo digo en mi canción Guayaquileño, no hay nadie quien te iguale Como hombre de coraje, lo digo en mi canción Chola, cuen cana, mi chola Capullito de amancay Chola, cuen cana, mi chola Capullito de amancay En ti cantan, en ti ríen Las aguas de lianuncay En ti cantan, en ti ríen Las aguas de lianuncay Eres España que canta En cuenca del Ecuador Eres España que canta En cuenca del Ecuador Con reír de cantañuelas Y llanto de rondador Con reír de cantañuelas Y llanto de rondador Música Tierra preciosa, la de invadura La más hermosa del Ecuador Ojos de cielo, con sus lagunas Y en sus orillas, busque mi amor Ojos de cielo, con sus lagunas Y en sus orillas, busque mi amor En un paisaje, de totorales La linda impaya, me cautivó Y desde entonces, dichosa mi alma Con sus encantos, presa quedó Por todas partes, voy con mi lombra Reina y señora de la región Y a esta mi tierra, la de invadura Le ofrezco entero mi corazón Alegre playita mía Porque eres mía, te vengo a ver Alegre playita mía Porque eres mía, te vengo a ver Te vengo a contar las penas Te vengo a contar las penas Te vengo a contar las penas Que me ha causado esta cruel mujer Te vengo a contar las penas Que me ha causado esta cruel mujer Este es mi poncho viejo, ay, 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 que en la hacienda nuevo está Este es mi poncho viejo, ay, 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 que en la hacienda nuevo está Ponchito color verde, ponchito de esperanza Ponchito color verde, ponchito de esperanza, ay, ay, ay Y este es mi poncho viejo, ay, 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 que en la hacienda nuevo está Y este es mi poncho viejo, ay, 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 que en la hacienda nuevo está Te botarán tal vez, viejo poncho servicial Te botarán tal vez, viejo poncho servicial, ay, ay, ay Y este es mi poncho viejo, ay, 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 que en la hacienda nuevo está Y este es mi poncho viejo, ay, 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 que en la hacienda nuevo está Ojos azules, color de cielo, tiene esta guambra para mirar Ojos azules, color de cielo, tiene esta guambra para mirar Que valor, que conciencia, tiene esta guambra para mirar Que valor, que conciencia, tiene esta guambra para mirar Aunque me maten a palos ya Aunque me maten a palos ya, estoy resuelto a cualquier dolor Que valor, que conciencia, tiene esta guambra para mirar Que valor, que conciencia, tiene esta guambra para mirar La naranja nació verde, y el tiempo la maduró La naranja nació verde, y el tiempo la maduró Tan bonita, tan señora, tan querida para mí Tan bonita, tan señora, tan querida para mí Dame la naranja, mi amor, dame la naranja, mi bien Dame la naranja, que quiero gozar Dame la naranja, mi amor, dame la naranja, mi bien Dame la naranja, que quiero gozar Feliz de sentirme el día que me digas Te quiero con el alma, tuyo es mi corazón Anhelo que me ames y por doquier me sigas Quererte es mi delirio, amarte es mi ilusión Anhelo que me ames y por doquier me sigas Quererte es mi delirio, amarte es mi ilusión Y cuando la aventura me lleve hasta tu lado Y pueda para siempre tenerte junto a mi Bendeciré la suerte al sentirme amado Y pasaré la vida dichoso junto a ti Bendeciré la suerte al sentirme amado Y pasaré la vida dichoso junto a ti La soledad del patrón al corazón se iguala Desde aquel día que mi longuita se fue huyendo Para donde marcharía, pese longuita cuando volverás Han pasado ya seis cosechas, en el campo solo hay rastrojos Con tu partida has dejado en mi pecho solo a rojos Y a las ramas de los sauces inclinaron más al río Para donde marcharía, pese longuita cuando volverás Yo tuve una longuita y un longuita y un longo se la llevó Yo tuve una longuita y un longo se la llevó Porque el hongo le dejo haciendo pedazos del corazón Porque el hongo le dejo haciendo pedazos del corazón Al cabo de algunos meses la longa se arrepintió Al cabo de algunos meses la longa se arrepintió Porque el hongo le dejo haciendo pedazos del corazón Porque el hongo le dejo haciendo pedazos del corazón Pobre corazón entristecido Pobre corazón entristecido Ya no puedo más soportar Ya no puedo más soportar Al decirte adiós yo me despido Al decirte adiós yo me despido Con el alma, con la vida, con el corazón entristecido Con el alma, con la vida, con el corazón entristecido Ya no puedo más soportar Ya no puedo más soportar Al fin sabrás cuánto te amé Al fin sabrás cuánto te amé El juramento que hiciste por mí Mañana por otro lo harás El juramento que hiciste por mí Mañana por otro lo harás Nunca espero que tu amor vuelva hacia mí Nunca espero que tu amor vuelva hacia mí Solo quiero que me des el cariño que un día te di Solo quiero que me des el cariño que un día te di En la vida nunca hay calma El contento nunca dura Porque en el fondo del alma siempre existe la amargura En la vida nunca hay calma El contento nunca dura Porque en el fondo del alma siempre existe la amargura Hay a Dios que desgarra el alma Hay a Dios que quita el vivir Amargo como el veneno Terrible como el morir Amargo como el veneno Terrible como el morir Amor imposible mío Por imposible te quiero Ay... Ay... Siento que me he de morir Me dir y no he de volver Solita te has de quedar Ay... Ingrata Me dir y no he de volver Solita te has de quedar Ay... Ingrata Apostemos, apostemos, apostemos que me caso Y te dejo, y te dejo de querer Morena ingrata no seas así, que ya mañana no me has de ver Morena ingrata no seas así, que ya mañana no me has de ver Veinticinco limones, tiene una rama Veinticinco limones, tiene una rama Y amanecen cincuenta por la mañana Y amanecen cincuenta por la mañana Toma, 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 toma Toma que te voy a dar Una guayabita verde de mi guayabal Ay, a la una y a las dos de la mañana Dame caldo de gallina Que se me ha abierto la gana Anda pues a la cocina Que te acompañe tu hermana Como dicen que no se goza Que no se goza, que no se goza Como dicen que no se goza, que no se goza Que no se goza Ay, 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 yo gozo mejor que el dueño Ay, 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 yo gozo mejor que el dueño Que bonito corre el agua debajo de los almendros Así correría mi amor Si no hubieran malas lenguas Que bonito corre el agua debajo de los almendros Así correría mi amor Si no hubieran malas lenguas Esta mi tierra linda El Ecuador tiene de todo Esta mi tierra linda El Ecuador tiene de todo Ríos, montes y valles Y señor, y minas de oro Mar de doscientas millas Y señor, también petróleo Y sus mujeres son tan hermosas Que se parecen lirios y rosas Y sus hombres son bravos Y señor, y muy celosos Y sus hombres son bravos Y señor, y muy celosos Y sus mujeres son tan hermosas Y sus mujeres son tan hermosas